Y así es Rubén, estoy nuevamente en nuestro hermoso living, como decías recién. Las bombitas esas están quedando espectacular, ya nos estamos acercando al mediodía y estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar con esas bombitas, queremos probarlas ya. Antes que nada quiero mandarle un beso grande a Flor Roncari de Tafilviejo que nos está mirando y me dice André por favor guardame una bombita, guardame una bombita, así que te vamos a guardar. Estamos planeando en el programa un segmento nuevo muy interesante acerca de emprendedores y hoy 16 de abril se conmemora el Día Mundial del Emprendedor, por eso nos acompaña Luciana Bocoy una gran emprendedora tucumana que me gustaría que le demos un aplauso porque realmente primero una diosa total, divina, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, me encanta que los tucumanos se animen a soñar primero y a emprender. Contanos acerca de esta experiencia que estás viviendo. Bueno, en realidad soy pampeana, ¿no? ¡Ah! Hace cinco años que vivo acá, pero empecé con todo esto acá. Empecé a diseñar y fabricar todo directamente acá, entonces como que la marca se creó en tucumana. Sí, ya estoy re de tucumana, ya estoy re de tucumana, sí, la verdad. Así que bueno. Contanos, contanos acerca de cómo empezaste, Lu. Mira, empecé fabricando para mis amigas, haciendo cosas muy poquito así, vendiendo para amigas de amigas, las amigas de mi mamá, y me empezaron a pedir de locales y nunca me había animado. Y hasta que un día dije, bueno, listo, chao, me animo. Pero era imposible fabricar todo sola, entonces bueno, empecé a buscar talleres y eso, todo acá en Tucumán, toda gente tucumana. Así que tenemos toda mano de obra tucumana. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue la comunicación y el contacto con estos locales que te piden de repente tu producto? Las redes sociales. Las redes sociales empezaban como a mover todo y sin querer iba llegando gente diciendo que tenía locales, que quería vender por mayor, así que hoy estoy vendiendo en muchas partes del país. Qué importante lo de las redes sociales. Es muy importante. Porque en este momento, Lu, seguramente nos están mirando muchos emprendedores o personas que realmente sueñan con algo o tienen alguna pasión, algún deseo muy grande y no se animan a arrancar. No, hay que animarse. Hay que animarse. Siempre tenés, o sea, trabas, es la verdad, y millones de miedos. Pero hay que animarse y bueno, tenés que arriesgar, jugarte y hacer lo que te gusta. Creo que haciendo lo que te gusta, lo otro surge así sin querer, digamos. Siempre se dice, sueña que tus sueños saben el camino. Sí, sí, realmente, no, realmente. No es fácil, es la verdad, no es fácil, pero bueno, o sea, hay que luchar por lo que uno quiere. Y creo que esto es lo que me apasiona y lo hago con todas las ganas del mundo. Y bueno, se está vendiendo y estoy re contenta porque creció un montón la marca, entonces... La marca es Lu Bocoy. Sí, nunca quise que mi nombre esté en una marca, pero bueno, sin querer quedó y sí. Y pasa que mucha gente no relaciona que yo soy Luciana Bocoy, digamos, o sea, que pasa que Lu Bocoy es como un nombre de fantasía, pero mejor, digamos, o sea, dejo que piense en cualquier cosa. Hermoso, bueno, contanos acerca de tu producto. Bueno, tengo una línea de cuero y una línea de cuero ecológico. Lo que más se está vendiendo, obviamente, es el cuero ecológico porque las mujeres cambian de cartera así, o sea, por temporada, la descartan, compran otra. Son un poco más económicas. Sí, son un poco más económicas, pero sí hay una determinada cantidad de mujeres que eligen siempre el cuero, porque obviamente el cuero es eterno, más o menos. Bien. Así que, bueno, tenemos un poco de cada cosa. A ver, contanos. ¿Qué tenemos acá? Estoy enamorada de esta. Ay, sí, esta es divina. Me parece súper útil, aparte, porque es chiquitita. Sí, es una bandolera chiquitita, te entra lo justo. Perfecto, perfecto. Mirá, me encanta, me encanta. Mirá el detalle de las tachas en forma de estrellita. Contanos, Lu, los diseños los haces vos solita. Sí, todo lo hago yo, sí. O sea, no me preguntes cómo me inspiro, me voy, me va surgiendo realmente y le vas agregando, aplique, forma, me gusta jugar mucho con las formas y así va surgiendo. Me encanta. Cambio los colores. Este es una bandolerita, entonces. Sí, una bandolerita. Este color se usa mucho, ¿no? Sí. Sí, aparte es un dorado muy tranquilo, ¿no? Es un dorado de esos fuertes. Sí. No es de los dorados fuertes que son como, que cuesta un montón. Claro. Contanos acerca de esta ahora. Bueno, esta también es otra. Es muy elegante. Mirá, esta la había hecho hace un par de años y ahora volví a hacerla, modificada obviamente. Es divina. Y le agregué el tema de las tiras, ¿viste? Se está re usando las tiras y todas esas cosas. Sí, sí. Así que... Mirá qué bonita, tiene un cierre atrás. Sí. No, me encanta, mirá. Súper funcional, zona aparte. Sí, sí. La calidad es increíble, Lu. Y todo esto de cuero ecológico, ¿no? Pero un cuero ecológico... Hermosa. ...doble, es muy linda calidad. Mostramos por dentro también. Y adentro está todo forrado. Ah, y con el detalle de la tela de su marca espectacular. Lu, y a veces decimos, no es suficiente con solamente soñar, ¿no? No, 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 no. Hay que ponerle muchas ganas, sacrificios también. Sí, no, obvio, obvio. Y tenés que ir avanzando y mostrando cosas nuevas todo el tiempo. No te podés quedar en una y decir, bueno, me relajo. No, es todo el tiempo porque hay mucha competencia, muchísima competencia. Y sobre todo estamos en una provincia chica, pero también hay. O sea, siempre hay chicas que van surgiendo. Es más, un montón de veces me dicen, no le des consejos. ¿Cómo no le voy a dar consejos a alguien que, por más que quiera hacer cartera, me regusta ayudar, ¿entendés? Porque a mí me recostó, entonces como que me gusta. Está bueno. El sol siempre sale para todos. Sí, más vale. Y más cuando uno es generoso, uno solidario. Sí, obvio. Y da ánimos. Lu, a toda la gente que nos está mirando en este momento, desde tu experiencia, ¿qué les dirías a todos los que sueñan, pero les falta el empujoncito para decir, bueno, hoy arranco mi emprendimiento y lo voy a lograr, voy a tener éxito? Que se animen, que se animen, que no es fácil el camino porque es la verdad, pero tienen que animarse. O sea, creo que cada uno tiene que perseguir sus sueños y, bueno, ahí está. Y arrancar. Y arrancar, y arrancar no tener miedo, que creo que es lo principal. No tener miedo. Siempre tenemos miedo, siempre, 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 pero bueno, es ir y ser positivo. Y lo tuyo, doble sacrificio, muchísimo mérito realmente, porque si naciste en otra provincia y te viniste acá, trabajar realmente, cambiar de provincia, por ahí la familia es complicado. Pero tengo toda mi familia acá, así que no, realmente estoy como muy contenta. Dios te está ayudando. Sí, mucho, mucho. Ayuda a los que decíamos recién en la presentación, a los que duermen poco y sueñan mucho. Sí, realmente, así que. Un placer. Y tus carteras son espectaculares. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde podemos invitar a toda la gente que te visite, que vea tus carteras y lo que haces? Tenemos un showroom que se llama Espacio Nido, que lo comparto con otras tres emprendedoras, que está en la calle Maipú. Y nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, como Espacio Nido o como Lugo Coy, como la marca. En Instagram, Espacio Nido. Espacio Nido. Bien, todo junto. Todo junto. Y si no, Lugo Coy, que es la marca. También ahí te podemos pasar la información de cómo contactarnos. O nos podés contactar si quieren vender por mayor, también nos pueden contactar ahí. Ah, atención. Anotar el título, entonces. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hermoso, te felicito. Bueno, muchas gracias. De corazón, te felicito. Nosotros seguimos.